La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa sigue así Yo con mis sostenas rayas Y mi pelo a medio hacer Pensé, tú todavía es un niño Pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando Oh, oh, oh De quién me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Oh, oh, oh Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, oh, oh Nos vemos entusiasmando Todo nos va recitando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh, oh Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé Me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este pa' mí o pa' más nadie 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 Me enamoré Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé Y bailé Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé Y no me enamoré Nos enamoré No me enamoré No me enamoré No me enamoré No me enamoré 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 I know that it really, like, inspired me to want to go to different countries and teach my language and my culture. And I know that that's something that I really want to work toward. And I'm so grateful that I had this experience because now after this, I just want to, like, keep on traveling, like, from different indigenous communities, and teaching and learning, like, cultural exchange, basically, like, what this is. I think the opportunities we experienced on the trip will have a big impact on our future because maybe one day we will be traveling ourselves. This trip made me realize and think about all the different opportunities I have in life. I encourage each and every one of you to further your education and because you never know where it will take you. So we'll finish it off with, you know, our traditional circle and as she's shaking her hand. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias.